No soy presumido, solo importante Me la navego en redes sociales Me gusta el chisme y decir que corrió Por qué es loco que se peleando Pues finalmente, José Torres le responde al pelón de Chicago Y me dice que lo deje de apoyar y de criticar también Porque ya no le está gustando Escuchen lo que me tiene que decir También les quería comentar a la gente ahí que Que hay una persona allá en Chicago que me apoya mucho Desde el primer día, José No me está gustando lo que está haciendo El trato era que yo desde mi página Iba a hacer videos criticándote Para hacer controversia y generar polémica Y darte a conocer más con la gente Publicidad gratis Yo te hice ese favor Sin costo alguno Así vamos a expandir más tu carrera musical Como artista, como cantante, como influencer Y darte conocer ante la gente Entonces, ahora no sé cuál es el problema Porque tú eres el artista Tú eres el cantante Si a ti te va bien A nosotros nos va bien Quieras o no La gente que te critica Que te comenta Que te opina Comentarios buenos o malos Es la que te ha puesto donde ahorita estás Y debes de ser agradecido Si a ti te va bien A nosotros también nos va bien Si te dan un consejo Escúchalo Es de sabios escuchar Entonces Ahorita no sé cuál es el problema Y es que quieras o no, José Eres una figura pública Tú eres el de los 3 millones de seguidores Tú eres el que se compró una casa Tú eres el de los carros Hay gente que le influyes en su vida Y si los fanses te aprecian Te apoyan Te dan un consejo Debes de escucharlos Al final de cuentas Como te lo mencioné Tú estás gracias a la gente que te da vistas A la gente que te manda estrellas A la gente que te critica A la gente que te halaga Y habla bien de ti Entonces Tú debes también De estar agradecido con las personas De las redes sociales Porque pues Gracias a nosotros Estás Donde has querido estar Y pues Lo único que tengo que decir Es que Cuida tu imagen Cuida Tu figura Porque Quieras o no Influyes En las personas Y es por eso que Por ejemplo El video de los huevos Sabemos que eso fue actuado Te lo dejamos saber Que no te guste Ya es otra cosa Porque Pierdes credibilidad Ya A mucha gente Has engañado Por ejemplo Nos has dado a entender Que para ti Es más importante El dinero Entonces Si el dinero es importante En la vida Pero también Hay otras cosas Que son más importantes Para una persona Entonces Trata de cuidar eso No sé qué decirte Porque Pues Te lo vuelvo a repetir Gracias A nosotros Estás Donde ahorita estás Ten cuidado Con lo que dices Porque No salgas mal Con toda la gente Con toda la gente Estás saliendo mal Y eso No lo quieres en tu vida Te puede causar Muchos problemas Así que pues Pues ya me lo dijiste Es que le vamos a hacer Si ya no quieres Que te apoye Que te critique Pues Ojalá que te vaya bien Y échale ganas Recuerda Si a ti te va bien A mí me va bien A todos nos va bien Y así es como Debería de funcionar El mundo Ánimo Y así es como Debería de funcionar